Es viernes. Claro, como se amerita. No hay una forma diferente de arrancar. Tocan juntos hace más de 10 años y con estilo propio le dan voz a su música. Transitando el camino del rock Fusión, desde Santa Fe, llega a nuestro escenario una versión acústica de Infusión. ¡Cama Chuy! ¡Cama Chuy! El rocío cayó, temprano entró en las hojas El sol quema los tallos Sus rayos se encienden de un fuego verde Todo lo vivo del campo La ciudad llama a lo lejos Teje un destino inevitable entre sus espejos Pasaré en el desierto de nubes A través de las cuencas de tu piel A través de las cuencas de tu piel Despierto con los ojos encandilados Y una limpia decisión Sembrar entre baldosas Que caminen a mil pasos Paciencia de Yuyo Paciencia de Yuyo Fuerza de árbol El calor de un cielo despejado Un fuego amarillo nuevo Que llena de bichos Que llena de bichos el balcón A través de las cuencas de tu piel A través de las cuencas de tu piel Que llena de bichos el balcón Somos cinco Somos cinco Somos un quinteto de rock Te diría Pero que como podés ver Tiene otras Otras búsquedas Otras aristas O sea, impresionante La verdad, súper sorprendida Nosotros habíamos estado buscándolos Y los vimos por ahí en presentaciones Y todo Y de repente Qué hermoso Qué bien suena Muchas gracias Felicitaciones Bueno, diez años con la misma formación O fueron cambiando Hubo algunos pequeños cambios Sobre todo al comienzo Que éramos chicos Y todavía algunos estaban buscando A ver dónde En qué mundo de la música se metían Pero bueno Ya después quedamos conformados Pablo en voz Yo, Esteban en guitarra Carlos Bechi en la otra guitarra Iván en bajo Y Lucho Dato en batería Y así seguirán Y así seguimos Siempre, y es rock Como te decís Ah, como escucharon recién O sea, aparece el folclore Y también aparece un poco de jazz Y bueno En la show en vivo Si podemos encontrarnos ahora Vamos a hablar un poco De la próxima fecha Aparece también el rock progresivo Esa idea de De buscar también más volumen Claro, es como Es una función Sí, sí Una función de Por eso los presentábamos así Al comienzo Disco El disco que tenemos Lo sacamos hace muy poco Sí, hace menos de un año Hace menos de un año Se puede escuchar en internet Se llama Espesura Espesura Está mucho este imaginario Así del litoral Mucha la idea de Bueno, de la canción De la cuestión Digamos, del paisaje Y toda esa cuestión En las letras Y en la música Ese trabajo constante Bueno, ¿las letras Las componen ustedes? Sí, sí, sí ¿Todos? ¿Tiene algunos el encargado? No, yo hago un poco Bastante Pero Esteban también Escribe mucho Yo hago como de corrector A veces No sé si Es el que tiene oficio De escritor Ah, muy bien Esto está buenísimo Ah, ¿escribís aparte? Sí, el método de composición Es medio raro Si querés hablamos un poco Más adelante Porque es como bastante De a poquito Sumando ladrillitos Te diría Claro, sí Siempre viste que dicen El tema ese de la composición A mí me atrae mucho Porque nada Siempre me parece Un tesoro Encontrar un tesoro Un tema El trabajo de Espesura Fue como un año y medio De búsqueda Estuvimos compartiendo ideas Así muy puntuales Desarrollándolas Poniéndolas en conjunto En la sala Digamos Esto de Como ir Amasando las ideas Descartando Cuencas versión 1 Versión 23 Y eran 55 Y eran 90 Claro, viste Ya empezaban a aparecer Las 58 versiones Tremendo ¿Y cuándo se presentan entonces? Y bueno ¿Querés contar vos Esteban? Sí, vamos a estar El próximo viernes 8 Allá en Santa Fe En un evento muy lindo Que es el Festival Interior Donde además de nosotros Va a estar el dúo Núñez Ayala Un dúo de saxo y guitarra Muy lindo Que combina la música Académica o clásica Con el folclore también Luego va a estar Barro Que es otra propuesta De folclore rara Digamos Sí, también Con muchas patas de acá Ah, pero lo quisimos traer Sí, Cinta Bertolino Franco Claro Seba Machi va a tocar también Mirá Se le sumó Es nuestro Ah Sí, ahí va uno de acá Se agranda Ahora es nuestro Sí, sí, así es Y bueno Va a haber un cierre así Que estamos muy contentos De que se pueda dar Que es a cargo de Acaseca Trío Así que son Como un faro Digamos De la música popular argentina Y muy cercanos Al Negro Aguirre Que también es de ustedes Claro Ojalá se venga Te la peleo A muerte Bueno, un día préstamelo Bueno, está bien Un día te lo presto Después lo devolvés Bueno, esa es la presentación Que viene ahora Ya pronto Sí, ya casi Como un cierre de año Digamos Para nosotros al menos Sí Y después ¿Cómo sigue Infusión Camachui? Bueno, estuvimos tocando Mucho por el interior De Santa Fe Digamos Estuvimos ¿Qué sé yo? Rafaela San Javier En Vera En Vera En Reconquista Es una de las metas Vamos a ir a Sunchales Y también estuvimos Por lo que es Corrientes Estuvimos en Chaco La semana pasada Estuvimos en Córdoba O sea que estamos Apostando más que nada A tocar mucho Por acá, digamos Qué lindo Esa es la idea ¿Por qué Infusión Camachui? Y hace 10 años Éramos No, arranca Viste como todo Son esos nombres Que arrancan medio en joda Y la idea de la fusión Estaba Entonces salió de la infusión Y el Camachui Porque era gracioso Ese de la vejita Pero bueno Ahora son tremendos Te digo Porque donde te pican Lo que duelen No puede creerse Hay que explicarlo Encima Los cordobeses Llego Pero acá me han picado El Camachui Y no saben que tienen Y cuando nos íbamos Para allá Para Corrientes Era muy gracioso Porque tienen otros nombres Va cambiando Es como que es la misma Vejita Ponzoñosa Son ponzoñosos Los Camachuis Bueno, bueno Veremos Bueno, un placer Tenerlos Muchísimas gracias Por venir No, gracias a ustedes Por el lugar Y esto está buenísimo Bueno Quédense con nosotros Que queremos seguir Escuchándolos Ah, vamos a jugar Con los chicos También Se prestaron para el juego Atención en casa Quiero cantar 343-505-4874 Porque con Infusión Camachui Vamos a tener El honor De hacer el juego ¿Sí? Bueno Ahora les contamos 2, 3 ¿Sí? 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 Esqueleto del cielo Esqueleto del cielo Hay un animal Escucho repetir mi nombre Luna es color malva Arde el cuerpo y las rocas Es liviano como aire No hay atrás, no hay delante Lo que pasa es el pasado Que está muerto, interpretado